Verde Verde es mis algarrobos, verde Verde es mis algarrobos, verde Verde es como la fe de la esperanza Entre sus ramas seco en un viandido Formados por las aves en su andanza Verde es mis algarrobos, verde Una tras otra su sombra indominante Debajo de su espléndido ramaje Si está su cuerpo un triste caminante Debajo de su espléndido ramaje Si está su cuerpo un triste caminante Pasan las aves en continuo vuelo Una tras otra transportan en su pico Las hojas secas lanzadas por el viento Las algarrobas caídas en el suelo Entre los troncos de mis algarrobos Con gran locura serpenteando baja el río Una cabaña, un candido, un perro lobo Y una cholita que adoro con delirio Una cabaña, un candido, un perro lobo Y una cholita que adoro con delirio Y con sabor y cariño para la familia Berenguel En el Retablo City Especial en el Norte para Luz de América Muchos pareños de cuartel Vamos, chanito Argumentando que tienes mala suerte Vas contándole a la gente La razón de tu fracaso Pero la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada Se ríe de tu mal paso Pero la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada Se ríe de tu mal paso Ahora sufres y vives angustiada Tú sabrás lo que te toca Siempre fuiste escaprichosa Dice la gente que es tan cruel y despiadada Y si estás abandonada Es porque no eres gran cosa Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Y tú sin piedad 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 Gracias por ver el video.